¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a una nueva jornada del fútbol de la isla en vivo por Matao Terrapanui! Es el turno de la categoría senior y en el día de hoy veremos a Aku Aku enfrentar a Vélez Sárfil y lo vivimos en la compañía de Damián Saavedra y de Jorge Enrique Pacoño. Y ahora Ana Corúa, feliz nuevamente con una transmisión muy especial. Primera vez que transmitimos a la categoría senior. Un gusto saludar a los compañeros, también a toda la gente que está expectante viendo este partido, la cuarta fecha del campeonato senior. Estamos expectantes de lo que pueda pasar en este compromiso. Este es el campeonato de fútbol de la Condir en honor a Luis Tomás, Pater y Noroco, categoría senior. Vamos a disfrutar el fútbol. La vida hay que disfrutarla. La vida es frágil, es frágil como un pañuelo. Hace dos semanas nos dejó un amigo. Así es que hoy, pinche buey, la narración de este piloto es para ti. Damián, cuéntanos un poco de los antecedentes de los equipos. Dos equipos que vienen muy fuertes. Vélez necesita ya esta victoria. Va con dos partidos en que logra ganar, pero necesita sumar más puntos. Va con seis puntos. Y Aku Aku va ya también escalando ahí en la tabla de posiciones. Sí, muy interesante esta nueva categoría. En los partidos anteriores, en la categoría adulta, vimos mucha intensidad, harto fútbol y, bueno, esperemos ver un poco más técnica. Vamos con las formaciones. Aku Aku con Alejandro Vargas, Manuel Pavés, Jean Matenga, Héctor Poblete, Juan Espinosa, Gustavo Lara, Pedro Sánchez, Gustavo Soto, el Paca, Rodrigo Pacarati, Manu Tomatoma, Juan Soto Antileo, Giangelo Pascualetti. El goleador con la quince es la formación de Aku Aku. En este partido en el que enfrentará a Vélez Sárfil. Vemos también a los suplentes en pantalla. Ya se forman los equipos junto a la terna arbitral. Vélez Sárfil lo hace en el arco con el uno. El hombre de los medidores. Emilio Calvo, Cototi, Oscar Pérez, Fernando Poblete, Daniel Salvo, Hernán Sarabia, Fidel Toro, Claudio Holguín, Francisco Javier, Jaramillo Pacomio Totó, José Fernández, Sergio Gustavo Tepano, el tanque. Y con la dieciocho, el centro delantero Roberto Ángel Alvarado. Es la formación de Vélez Sárfil. Partido que tendrá como árbitro central al colegiado Matías Ortega Rodríguez. Secundado por Francisco Paté Tuqui Coropate y John Tuqui Paté. A quienes vemos en pantalla con vistosos trajes color fluo. Jorge Enrique. Sí, la verdad es que estoy muy expectante viendo esta transmisión. Viendo los jugadores. Tengo varios amigos, primos, que hemos compartido no solamente cancha, sino en otras oportunidades también. Así que feliz de poder comentar todas sus jugadas. Y espero no patadas. Sí, recordemos que son dos equipos que vienen con la misma cantidad de puntos. Así que expectantes a lo que pueda pasar. Los dos necesitan sumar y alcanzar ya a los líderes en la tabla de posiciones. Vamos en la mayoría de la tabla. Vamos con el puntero, Jangaroba, va con 11 puntos. Después, perdón, Moderoa, Jangaroba le sigue con 9 puntos. Y KBG con 7 puntos. Vamos, 9, 7, 7, 6. Mientras se realiza el sorteo de los capitanes, repasemos las formaciones de los equipos. Losacuacu lo hace con 3 en el fondo, con el camerunés Matenga como central, con 2 volantes de corte, Gustavo Lare, Juan Espinosa. Y luego 3 jugadores para el fútbol creativo y dejar en ofensiva a Juan Soto y a Ángelo Pascualetti. Y Vélez lo hace con 4 en el fondo, un esquema tradicional, un medio campo de 3, un rombo con Sarabia como volante de corte, el pelado Elguín y Fidel Toro, el pequeño Fidel Toro, el duende. Ahí en mitad de cancha para dejar en ofensiva a Fernández, a Pelácer, que va de centro delantero. Por la derecha, Francisco Jaramillo Totó. Y por la izquierda, el tanque Tepano, que por eso hoy no nos acompaña. Ahí tenemos tanque, ¿cómo estamos? Queremos gritar un gol del tanque hoy día. Está como Chino ahí. Bueno, en los papeles, el señor debe ir a hacer un fútbol un poco más pausado, mucho más técnico. ¿Qué más? Mucho más hilvanada las jugadas. Pero de igual forma, con una intensidad tal que de bastantes emociones. Esperemos ver juego asociado. Esperemos tener un festival de goles que sea un lindo partido. En honor al coro Luis Tomás Pateri, Noroco, Luis Catica. Ya juegan Aku Aku y Vélez por el campeonato de fútbol de la Condir 2020. Y tú lo vives por Mataote Rapanui TV. Y ese es el camerunés Matenga que juega largo. Recordarles que esta transmisión es un esfuerzo conjunto entre la Corporación de Arte y Cultura Municipal y la Corporación de Deporte y Recreación, la Condir, de la ilustre Municipalidad de Rapanui, para tener toda la acción del fútbol de la isla. Ese es Gustavo Lara. Lara va ganando metros. Lara va a disparar. Lara toca a la derecha. A ver qué es lo que pasa. El primer ataque era de Aku Aku, que ataca de derecha a izquierda en su pantalla. En un minuto, Jorge Enrique. Sí, buena intervención del famoso Buzzi, de Lomotohi, que se interiorizó en el campo rival, haciendo la mejor intención. Ahí veíamos la lucha entre los 2-16, entre el Paca y Oscar Pérez. Y finalmente ganó Pérez. Y este Solguín, aquí está el pelado. Pasó nomás el piensa fútbol de los blancos, que atacan de izquierda a derecha con el uniforme similar al de su homónimo equipo argentino, Vélez Sárfil. Saben que Vélez Sárfil es el que escribió el Código Civil Argentino. Era un abogado como Tomás Tein, que juega en Moveroa. Y ahora está Holguín. Y el que iba ganando arriba era Pelácer. Se juntaron los pelados y tocan atrás. Tepano cambiaba de frente, buscaba al Duende Toro, pero no lo encontró y el balón se pierde afuera. Y será lateral y repondrá Cuacu. Se nota un poco más lento el juego, ¿no, Sergio? Perdón. Sí, acostumbrado un poco ahí a toda la juventud del fútbol adulto. Hay 23 grados en la cancha, así que es de esperar, ¿no? A las 3 no es fácil jugar, va a estar un poquito más lento, pero esperemos que haya más movimiento. Este es el hombre de los medidores. Juega por el sector del paralelo central. Desde atrás intenta salir jugando el elenco de Acuaco. Este es Ortega. La hizo bonita Jaramillo. Se juntó con el Duende. Este es Fidel. A buscar a Pelácer. Ahí está el Cameronesa. Ahí está Matenga. Matenga por el centro. ¿A quién buscan? A Soto. Soto se equivoca. Le ganaba Holguín. Y todo lo va reventando en el fondo. El elenco de Acuaco. Bájenme el globo. Esa era Sarabia. Se juntó Tepano. Y ahora viene Holguín. Holguín y el centro. Pelácer. Y estuvo muy atento el cruce otra vez. De Espinosa. Que se mete entre los defensas. Ahí lo pueden ver. Un poquito impreciso en el comienzo. No logran dar 3, 4 pases seguidos. Eso hace muy fácil el trabajo de los defensores. No la paran tampoco. Hay un juego casi que de primera. Se están analizando. Se están midiendo. Se están sopesando. Este es el Paca. Rodrigo Paca Latiman. Toma, toma, toma. Tocó al lado. ¿Con quién? Con Soto. Ataca a Acuacu. Dejaban atrás. A Pérez. Balón para Pavés. Metía un centro. Y todo lo va interrumpiendo la retaguardia blanca. Y ahora viene Holguín. A ver qué es lo que hace Holguín. Holguín mete largo. Buscando a Pelácer. No llegó José Fernández, el centro delantero. Era buena intención. Quizá el pase era un poco más bombeado. La delantera alopésica del elenco de Vélez. Giró sobre su eje. Va anticipando el duende. Y ahora acá está Totó Jaramillo. Pero no pudo. En el que vive con Pedro Sánchez. Que sale bonito. Sale ordenado. Se va juntando con Tricota número 23. Poblete. La marca es de Jaramillo. Lo bajaron con falta. Indicó el profesor Ortega. Será tiro libre para Acuaco en 3 minutos con 40. Así es. Contarles que vamos con la tabla de goleadores dentro de este equipo. Ángelo Pascualetti lleva 5 tantos en estas 3 fechas. Sergio Tepano y José Fernández en Vélez van los 2 con 3 goles. Así que importante ver si es que siguen sumando para ir aumentando ya en esta tabla de goleadores. Tiro libre interesante. A ver si Matenga aquí. Permiso señor. Gracias. Bonitos lentes de sol ahí del espectador. Le va a entrar el Camerunés Matenga. Viene pierna derecha. Valor elevado. ¡Al arco! Muy atento al de los medidores. Muy atento. Calvo el portero. Ahora sale Holguiri. Por acá viene Tepano. Este es el tanque. Levanta la cabeza. A ver si saca la zurda. A ver si desenfunda el pincel. Tepano al medio. Se junta con quien con el duende. Este es Fidel. ¡Upa! La pisa. Pisó el conejo. Levanta la frente. Con quien toco. Juega a la derecha. Y el que se va proyectándose el 19 es Ortega. Ortega y Fidel buscaban a Jaramillo. Muy estático. Se quedó atornillado. Lo madrugaron. Y ahora viene el Paca. El Paca cambió de ritmo. No es el número 10. Es Soto. Soto y el balón al área. Largo lo deja ir. Finalmente Calvo la apuraba. Muy solo ahí. Muy solo en esa época. Lo apuraba Pascualetti. Le faltó ahí un apoyo en esa época. El delantero goleador. Que tienen los negros. No, tengo que recalcar aquí que me robaron todas las camisetas de mi casa. Todas me quedan así. Igual de apretado. Este es el primer córner para el conjunto de Acuacu. Balón al área. Cabeceaba solitario. Pedro Sánchez se la encontró. Como quien encuentra un tesoro. No lo esperaba. Metió el frentazo. Y el balón se va sobre el larguero que custodia el portero Calvo cuando estaba vencido. Pudo haber sido el primero en 5 minutos en el primer córner. Lo hemos repetido. El portero Calvo salió a comprar al almacén de la esquina. Y Soto en el punto. Verán mete el frentazo. Y el balón se va arriba, Jorge. Sí, parece que los defensores se confiaron mucho en la salida del arquero. Porque no reaccionaron. No hicieron absolutamente nada. Clavados al piso. Fue como en cámara lenta también. El cabezazo. Lo dejaron absolutamente solo. Solito. Hubo Poblite. Me quedó satisfecho, me imagino. Este es Poblite. Ortega, lateral derecho. Ortega y el duende. Fidel Toro. Tricota 8. Levanta la cabeza. Quiere jugar largo. Van a buscar a Quena Jaramillo. Se le echan a correr. Pero no lo encuentran. Sí, en esa parte de la cancha, Vélez no está encontrando mucha afinidad en el traslado del balón. Ya pasando la mitad de la cancha, les cuesta cortar el pase. Sí, sí, bueno, hay problemas de conexión, falta un poco de comunicación. Pero está empezando este partido, digamos, cómo se desarrolla, que se vayan afianzando un poco más. Y el comisario Poblite va a tomar el saque de costado en seis minutos para Acuacu, Echa Largo. Recordemos que el DT de Acuacu es Jorge, el chico de lente ahí, Jorge Pérez, el que vemos en pantalla. Y por el otro lado, Carlos Zamorano, DT de Vélez. Jugó Poblite. A correr. Soto. Soto y el centro. Y el cruce en buena hora de Poblite, el número 5, el central de los blancos, manda el tiro de esquina. Será un segundo tiro de esquina en siete minutos para Acuacu, que poco a poco comienza a inclinar la cancha. Así es, está inclinando la cancha, ya hace el segundo corner, si no me equivoco. Segundo corner, sí, así es. Y desde el sector izquierdo, el envío de espalda al Océano Pacífico. Otra vez se quedó atornillado el portero, calvo arriba, salvaba todo, me parece Tepano. Y van reventando. Era Pérez. El que la baja es Jaramillo, acá está Totó. La pisa, la masa, la piensa. Juega al medio con Fidel. Lo anticipa Poblite. Cobró falta. Antes había quedado ahí tirado Pascualetti, a mí no me pareció falta para nada. Se tira ahí en el área al contrario. El balón le había quedado a Sánchez, pero lo interrumpió todo. El profesor Ortega vuelve a hacer sonar el silbato cuando el que caía era Tepano con Matenga. Me parece que le cobran la infracción a Sergio. Y ya reponen los negros desde el fondo. La verdad es que no me ha aparecido ninguno de los favores. Lara. Buscaban arriba a Soto. Que lo tengo anotado con la 22, pero usa la 23. La planilla está con error. Maravilla. Más atento con los números. Fidel. La hecha larga. A correr el pelado, el goleador. Metió el cabezazo. Y en el gol de Tepano lo sacó el Camerunet de la línea. Le queda otra vez a Pelácer. Y finalmente se recompone. Y este es Pedro Sánchez. Con el paca. Momentos de terror, momentos de angustia en la retaguardia de Coacu. Pero ahora viene insistiendo de nuevo Vélez. Y ahí está el duende. Ahora a la derecha se descuelga Jaramillo, pero no llega. No llega Totó. La vemos de nuevo. Lo que inventó Pelácer. Ahí. Y Tepano. Y será el momento para sacar la patada o la hora de taekwondo. Y meter la redonda emoción adentro de las redes. Interesante ahí lo que pasó. Estábamos hablando recién de que estaba llegando mucho más a Coacu. Se presentaba más. Pero este es un partido de ida y vuelta, George. Sí, sí. Ya casi 10 minutos y Vélez no hacía presencia en el área. Así que estamos parejitos. Ortega metió al área. Ahí está Pelácer. A ver qué hace. José Fernández. José Fernández contra el mundo. Tepano. Y el zurdazo. ¡Tepano! ¡Oh! Buscaba a la ratonera izquierda más alejada. Un balón con comba. Un balón con curva. Lo hemos repetido. Le dio horrible a Tepano, en verdad. Le pegó con... Le pegó, le pegó mordido. Le pegó mordido. Mordido, manchado. Le pegó con... Pero casi le sale, casi le sale. Pero era lindo el remate. Iba alejado el portero ahí. La ratonera izquierda inferior. Era más buena la idea que la ejecución. Sí. El Jano Vargas hacía vista. Y ahora viene el elenco de Acuacu. El cruce en el fondo. Y este es Sarabia. Sarabia con quién? Con Holguín que hace rato no lo nombrábamos. Había desaparecido. Pérez. Se salta Sarabia. Busca el tiro a Holguín. Y Holguín va con Tepano. Pero se la entrega defectuoso. Se pierde el balón afuera. Y el árbitro Ortega marca saque. De costado para Acuacu. Y si nos comemos una pizza, George. Bueno, un momento, Taína. Mira cómo está tu Taína ahí. Atento. Un momento, Taína. Disfrutar una rica pizza en familia para ver el fútbol. La semana pasada degustamos una que estaba muy buena. Así que en pantalla está el número de contacto y el Instagram de Pizzerías Taína. Uno de nuestros fieles auspiciadores. Aprovecho este balón que se va en el saque de costado para recordarle a todos quienes tienen emprendimientos, empresas y negocios. Todos los que quieran ser parte del equipo de la transmisión del fútbol local, quieran ser auspiciadores y sumarse como integrantes. Acercarse a las oficinas de la Corporación de Deportes a la Condir para poder convertirse en auspiciador de esta transmisión. Así como Pizzería Taína y como Jareled. Si te tengo un constructor, obviamente, si necesitas materiales de construcción, herramientas, cemento, madera, palo, variedad de iluminación. Torriños de todos los tipos. Árbol de Navidad. No, árbol de Navidad no. Luces de Navidad. Ya lo hablé con el dueño. Luces de Navidad de todos los tipos. ¿Qué hacen? Destellos rojos, azules y verdes. www.jareled.cl Pucuranguiuca y ahí arriba va ganando el central. Salvo. Salvo sale jugando con el piensa fútbol. Este es Holguín el pelado. Pero lo interrumpe todo. Le gana el Paca, lo madruga. A ver si la meta Alaria. Vanón Alaria, el centro. Era Soto. Era Soto, el 10. Venía por el sector ahí abajo del gimnasio. Coro Paina Cori. En el área. Ahora el que intenta controlar es Pascualetti. El goleador mete a Alaria buscando a Soto. Buscando al Paca. Le quedó a Sánchez. El remate mordido. Cayó alguien en el área. Le queda al Paca. La tiñe Paca. Se jugó la vida a salvo. Otra vez el Paca. Y lo saca todo Sarabia. Le queda al final que era el 21 a Lara. Lara le pega. Un rebote. Esto parece a los tres chiflados. Y todo lo resuelve Ortega con un pitazo y una tarjeta. Tarjeta para Sarabia. Este árbitro que tiene un look como el vocalista de Soda Estéreo. ¿Cómo se llamaba? Ahí vemos el pelotazo. Le pegó a Fidel. Yo no sé qué cobró. Pero tarjeta amarilla. Amarilla cobró. ¿A Cerati te refería esto? Sí me pareció un favor. Pero anterior a esto creo que hubo falta del Paca. Mientras intentaba el defensa sacar la pelota del suelo. Recibió un favor del famoso Paca. Nuestro productor Claudio Ramírez ya nos va a presentar todas las repeticiones para que podamos analizar si hubo o no hubo infracción. Y si no la vemos es porque se quedó dormido. Pero da lo mismo. Seguimos con esto. Seguimos adelante. Hay un tiro libre en 13 minutos. Peligrosísimo. Tiro libre que esto debería ser ya de memoria. Debería ser gol. Este tiro libre que parece ya casi que penal. Vemos a Gusti, a Gustavo Lara. Vemos también a Matenga el camerunés. Tricota 17. Cualquiera de los dos tiene buena pegada. A ver si tiene el shot de Oman Villic. Parece que vea. Va Matenga en solitario. Acá está el camerunés. Frente a frente a Calvo. Cuatro hombres en la barrera. Matenga le pegó. El balón da en el caúja de la barrera. Y se va largo. Y ahora va recuperando el balón Gusti. Este es Lara. Pelea con Tepano. Tepano mete un hombro y gana. Y toca atrás. Se va apoyando con Pérez. Pérez toca al medio con Poblete. Y busca a Holguín. La retrasa. Se cae Sarabia. Lo arregla todo el duende. No, no lo arregla. El balón era en profundidad. La hacía bonita a Gustavo Soto en el paralelo central. Extremos recursos. El atlético hombre de los medidores. El sempiterno arquero de Isla de Pascua. Emilio Calvo. Sí, en el tiro libre anterior creo que Matenga se equivoca. Porque estaba a corta distancia. Ese vio preferido la colocación antes de la potencia. Cuidado, balón al área. Aquí está Tepano. También entra Fernández. Y antes el Jano Vargas, el portero. Mostrando los codos. Mostrando los dientes. Soto. Toda esa pelota. Soto cargado. Buscaban a Pascualete. Al goleador que se recogía. Y aquí está Fernández. Pelácer. Busca Tepano. Quedó pasado el guín. Sigue la imprecisión. Y va ganando Sánchez. Y juega con quién? Con el Paca. Este es Pacarati. Manu toma, toma. Y ahora se descuelga la pared del 1-2. Lo hicieron bonito. Uy, le quedaba Sánchez. Se juntaba con Soto. Lo anticiparon. Y ahora viene Sarabia. Una pausa en mitad de cancha para armarla. Tepano. Mete el tres dedos. A correr Fernández. Se la pide el guín en el vértice. También está Totó. En el medio círculo. No, le caído al tanque. Que arremetía arriba de una locomotora. Atrás la brega es dura. Sánchez limpia la jugada. Busca a quién a correr. Está habilitado. Sí, está habilitado. Está habilitado. Mano a mano con Calvo. Le pegó. De Acuacu. El número 15. El goleador. Pascualetti. Y se quedaron todos atornillados. Un balón sorpresa. Y se fue solo, solo, solo. Enfrentó a Emilio Calvo. Me parece que sale habilitado desde su propio campo. Y ahí lo vemos. Pascualetti se la tomó con calma. La midió. La pensó. Y definió. Acuacu 1. Velecero. Ángelo Pascualetti lo hizo. Sí, de dudosa posición. La verdad es que lamentablemente las cámaras nos ayudan mucho. Pero vamos a pensar que salió desde la mitad de cancha bien habilitado. Muy bien, muy pasivo. Definió de gran manera Ángelo. Esas son las oportunidades que no hay que perder. Bien aprovechado. Buena definición. Y están ganando por 1-0. Es el primero. Se abre la cuenta en 15 minutos. De este primer tiempo. Ángelo Pascualetti. Es como Pascualama, pero italiano. Pascualetti. Con esto suman seis goles. Ya Ángelo Pascualetti lo queda al torneo. Es un furioso goleador. Pascualetti en el debut del fútbol senior por Mataote Rapanui. El fútbol de la isla. El campeonato de la Condira en honor al coro. Visto Vazpateri en Oloco. Todos los jueves en horario prime. 21 horas. Canal 13. Señal 30 de la televisión por pago. Mataote Rapanui. Viene jugando a Acuacu en el fondo. Ahí está Pascualetti. La marca es como una estampilla. No le da un metro, Pérez. Le ganaron nomás. Y viene Holguín. A ver si mete el centro. Un silbato del árbitro Ortega. Me parece que se fue el balón. Y me parece que es de costado. Sigo recordarle a la gente que la categoría senior es de 35 años hacia arriba. Y se juega hasta los 40 minutos por... Son 40 minutos por tiempo mayores de 35 años. Es una categoría que tiene un fútbol más pausado, pero que permite la diversión de todas las generaciones que aman el fútbol y que tanto le han entregado a este deporte acá en los pastos de la isla. La plantera con piedras, ahora es de plástico con caucho, pero la redonda emoción sigue rodando en Rapanui. Y nosotros la transmitimos en vivo todas las semanas. Balón largo. Próximo año recién podré jugar en esta categoría. Nuestro juvenil comentarista Jorge Enrique. Dicen que nació en el 90. Viene Emilio Calvo. Y ya les voy a contar el fin de semana de superclásicos que tendremos en dos días más. Ajá. Y lo que les traeremos en la pantalla porque Mataote Rapanui va a transmitir, va a transmitir los superclásicos. Va a jugar Holguín. Me refiero a Moveroa con Hangaroa. Llegó el momento del enfrentamiento más tradicional en el fútbol local. Otra transmisión especial, otra transmisión histórica. Balón largo sobre el larguero. Hacía vista el portero Vargas. Cerraba Jaramillo el Totori. Pero finalmente el balón se pierde allá sobre las palmeras. Y va a reponer a Kuwaku, Damián. Recordarle que la fecha pasada a Kuwaku jugó contra Moveroa. Cayendo 3 a 0. Y Vélez jugó contra Unión Chile Rapanui. Ganando 5 goles a 2. Ese fue el día del bonito gol. Y el otro día decía Tepano acá que había marcado que nadie le cree. Pero está consignado en la planilla. Y Balón nuevamente afuera en 19 minutos. Podemos ver la diferencia de nivel, de ritmo, digamos. No de fútbol, pero sí de ritmo. Entre la categoría adulta y la categoría senior. Ahí vemos a Pavés. Al Manu. Vemos también la diferencia de hartos pelados en cancha. El gusto por afrontarse en la cabeza no se... No, ni hablar de... Tepano juega al medio. ¿A quién busca? ¿Al duende? Él es el que siempre dice bajar la pelota. Antes totó. Sí, como que le trajo el conejo en la punta del zapato izquierdo. Tepano. Vamos a ver si se recompone. Poblete atrás. ¿Con quién juega? Se quería apoyar con... Espinosa. Que se mete entre los centrales. Este es el Paca. Largo Sánchez. A correr Soto por fuera. Por dentro está Pascualetti. Atacan tres. Ahí va el balón. El rechazo defectuoso. Le quedó al Paca. A ver si le pega. Bandera arriba. Le cobraron mano. Menos mal. Nunca al medio hay que despejar. Nunca, nunca al medio. El error y ahí... Le queda en la mano. Armaron un enredo entre Salvo y Poblete. Ese es Poblete que la rechaza Largo. A correr Fernández. Extremó recursos. ¿Cómo estamos, Coropate? Buen peinado. Es nuestro juez asistente hoy. Hay algo de brisa. Hay algo de brisa ahí despeinándolo, chiquillo. Menos a los que se aspeitan la cabeza. Matenga el Manu. Oiga, ¿qué tiene con la gente que se le cae el pelo, hombre? No vamos a hacer enjuiciamientos físicos. Cuando esté este pano, el karateka. Menos a él. Claro que no. El Manu jugó rápido. ¿Con quién? Con Gusti. Este es Lara. Y atrás le va ganando Sarabia. El serrucho que tiene Vélez al suelo. Tepano limpiamente. Y será de costado. Va a reponer Manuel Pávez el Manu. Igual independiente de la velocidad del partido, hay harto ímpetu. Siempre van al balón con harta fuerza. A veces casi desmedida, pero se notan las ganas y las ganas de competir. Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Está ahí la actitud presente. Exacto. En todos los jugadores. Viene Tepano. Se la preparó aquí en Alduende. Acá está Alduende. Fidel le pegó de lejos. 25 metros. Se tenía fe. Se tenía fe. No estaban llegando al área. De hecho, no están llegando al área. Hay un remate fuera del área. Y la fe mueve montañas. Pero no movió al portero Vargas. Que se la encontró como un dulce de Halloween. Tiene apellido de arquero, por lo menos. Y hablamos de Halloween porque este partido se jugó el domingo primero de noviembre. Día de todos los muertos. Ahí está Soto. A ver qué hace. Le marcó ahí John. John Tukey le marcó el offside. La vemos repetida. Esto está mejor que el Vargas. Ah, mire, ahí en línea. Hasta rayaron la cancha para que viéramos cómo estaba offside. Aprovechando ahí de recalcar la fecha de Halloween. Recordar todo el trabajo que hizo ahí la Cundir con los niños de toda la isla. Haciéndole actividades para todos los chicos. Yo nunca había visto tantos niños juntos en la isla. Una bonita fiesta familiar de Halloween de la Cundir de la Municipalidad de Rapanui. Y también los aprovechamos de dejar invitados este sábado a la caleta de Hanga Pico. A la segunda fecha del Aati Jobevaca Cundir 2020. La segunda fecha del torneo de canotaje polinésico en B1 y en B6. Los campeones panamericanos estarán en el agua. Así que toda la comunidad acercarse a Hanga Pico y obviamente también al fútbol de la isla. Ya repasaremos la próxima fecha. Y vamos con este tiro libre peligroso para la zurda de Tepano. Pero Tepano no concurre. Concurre Holguín, concurre Sarabia. También está Jaramillo. Los que le pegan, los que le pegan. Totó de espalda. ¿Qué están entramando ahí, eh? O discutiendo. ¿Le pego yo? ¿Le pegas tú? ¿Le pegamos juntos? ¿Le pegamos todes? Todes. Todes. ¿Nutrir la barrera? Digamos todos mejor. Alguien se puede ofender. A veces nutrir mucho la barrera no es muy bueno para el arquero porque nutrirla mucho no... ¡Sarabia! No permite que tenga visión. Buscó elevado. Disculpa mejor que Enrique. Venía el remate de Sarabia a borde interno. Me parece muy... Le entró muy abajo al balón. Se elevó mucho, no bajó nunca. Ahí la vemos. Le pegó muy abajo a la pelota. Eso hace que la pelota se vaya muy elevada. Matenga. Algo reclama Matenga ahí que está discutiendo hace rato. Este es el paca, movedizo. Incansable. Ahí está. Pacarati, el remate. De larga distancia. Y ahí está el sempiterno portero. Cototi. También es bombero. Una afición por el agua. Los medidores, los bomberos. Felicitar a todo también el equipo, el cuerpo de bomberos. También al grupo también de CONAF. Que ayuda contra la principal amenaza medioambiental. Aquí en la isla. Esos son los incendios forestales. Un saludo para todos ellos que hacen una incansable labor. A veces en horarios nocturnos exponiendo su integridad. Para que todos estemos a salvo. Y por supuesto, no hacer incendios forestales. Señores, viene Jaramillo. Que quiere armar un incendio forestal en el área de Aku Aku. Pero antes está Matenga. Más vivito para mandarla afuera. Y vienen reponiendo de costado a hacer Ortega. Juega con Jaramillo Ortega de nuevo. A ver si la baja. Acá está Tepano. Pégale Tepano. Tepano por dentro. Tepano va a gatillar. Qué linda cámara teníamos. Tepano. El guin le pegó. El portero estuvo notable. El portero Vargas estuvo notable. Cuando la defensa de Aku Aku gritaba no. ¡Párenme rindo! Remató el guin ahí adentro de la cocina. Y mandó al córner el portero en 25 minutos del primer tiempo. Esperábamos el remate de Tepano ahí. Pero ahí va el centro. Arriba Pelácer. Y le cobran una mano. Eso es tarjeta amarilla. Pero estuvo muy bien ahí el pase abierto para que el jugador Claudio le pegara. No entró la pelota. Pero era importante. Amarilla para... Y el árbitro Cerati, perdón, Ortega, le saca la tarjeta amarilla. Ahí la vemos por tratar de engañar. Pelácer metió la mano. No meta la mano ahí. No meta la mano. Ahí vemos la de Holguín. Y estuvo increíble el Jano Vargas. Sí, un remate fulminante. Lamentablemente le salió un poco al centro. Muy bien el arquero en su reacción. Pascualetti metía miedo. Pero estuvo atento en el cruce. Poblete. El recio central de Vélez. Lleva el tercero, cuarto... Tercer corner para Coahu. Ha tenido algunas complejidades. El portero calvo en los corner. Veamos si en esta se recompone. Poblete llama al equipo que esté más cohesionado. Entra el duende al área. También Sarabia. Ya viene arriba el balón. Cabezazo. Larguero. Cabezazo en el larguero. Me parece que era de empaca. Un cabezazo notable. Pero el partido no da respiro. Atrás viene Poblete. Juega con Matenga. La insistencia es de Jaramillo. La mandan fuera. Se salvó. Se salvó con ese travesaño. Ahí la vemos repetido el cabezazo. Era del goleador Pascualetti. ¿Quién otro más que tú, Ángelo? Sí, usó muy bien su cuerpo, su altura. Ganó muy bien el cabezazo. Lamentablemente no fue gol. Ojo, Vélez. Ya es segundo tiro de esquina que le gana ahí en el área. Aquí está Sarabia que se proyecta en funciones ofensivas. El volante de corte. Meta al área. Busca a Quena. Olguín. Todo lo rechaza Matenga. Y la va tratando de controlar el Paca. Pero no puede. Atrás. Salvo. Ortega. Al medio Sarabia. Con quien perdió nomás. Era contra Soto. La echan a correr larga. A ver si llega. Aquí está el goleador. Esto está adelantado. Yo lo había ido a Osega. No. Totalmente habilitado el pase notable de Soto. Y el árbitro se confió ahí. John Tukey. El árbitro confió en Suleiman. Y lo anuló la carga. Un cero. No hay que culpar a los árbitros también. Nos acabamos de jugar todos aquí frente a una cámara. Y no están ahí. Es una decisión que hay que tomar en un segundo. Un saludo a todo el cuerpo arbitral. A Miller. A Valdivia. A la pupila aviónica. A Megateo. A todos quienes imparten justicia en este campeonato. Nuestro respeto. Nuestro aprecio. Y nuestro saludo. En el día de hoy. Ahí vemos a Soto que quiere traspasar en mitad de cancha. Pero no pudo. Con Poblete. Y ahora el que la tiene es Sarabia. Cargado por el sector del gimnasio Colo Paina Cori. Jugó con el Duende. El Duende busca Pelácer. Y le va ganando Matenga. Y Matenga sale por el medio. Y este es el Paca. A ver qué hace. Si gira sobre su eje. No lo deja girar Poblete. Poblete lo encima. Y toca con Sarabia. Y ahora por allá viene Tepano. La echa a correr. Tepano. Tepano mete el centro. Él busca pierna de Tepano. Y el portero Vargas. Bonito el duelo entre Manuel Pavés y Sergio Gustavo Tepano. Como en toda la noche. Y ahora viene Soto. Soto y Emilio. Y ahí está Emilio. Emilio. La pelota es mía. Solo mía. Está un poquito nervioso ahí Cototi. No lo he visto tan seguro como en otras ocasiones. Serán las cámaras. Le habrán informado que estamos grabando el partido. Tiene experiencia Calvo. Jugó el histórico partido de Colo Colo contra la selección de la isla en agosto del 2009. Este es Jaramillo. Quiere buscar a Fernández. Pero antes Espinosa. Que las oficias de segundo central. A mí el dibujo de tres en el fondo no me convence. Junto a Matenga juega Espinosa. Espinosa es un volante de corte que se ensarta ahí como un tornillo. Y se mete entre Matenga y entre Paulete. Y entre ellos hacen la línea de cuatro. Sí. Yo no sé si es la fuerza del ataque de Vélez. O la posición natural o el cansancio. Pero en definitiva son cuatro en el fondo. Una bonita trenza que vemos en pantalla. Tradicional de acá de la Polinesia. Vamos con el córner de Tepano. Elevado. Botó una gaviota. Y se pierde afuera. Y va a reponer el portero Alejandro Vargas. Cuando nos acercamos a la primera media hora de partido. Un tercio del lapso del juego. Lo está ganando Acuacu. Uno a cero con gol del goleador Pascualetti. Y no sé si haya tanto viento. También tú me podrás corroborar. Pero le dio mucha comba y mucha altura. Se perdió por el otro lado. Fueron más las ganas que la... Desafiando las leyes de Newton. Este es Fernández. Lo va ganando todo el Manu. Pavés. Abre los brazos. No queda conforme con el cobro de Ortega. No hice nada. ¿Qué me cobraste? Le dice. Pero Ortega es implacable. Ya hizo sonar su silbato. Y va a jugar Vélez. No, a ver, descuento. Tenemos el primer cambio. Hay cambio en Vélez. Sale con la 19. Marcelo Ortega y entra con la 13. Luis Cofré. ¿Luis Cofré? Sería bueno ver si Luis... El que acaba de entrar... Número de la camiseta de Luis Cofré. ¿Era de lateral derecho como Marcelo? Ahí está por lo menos en la misma posición de... Camiseta 13, lateral derecho. Luis Cofré reemplazó a Marcelo Ortega de correcto cometido. Y aquí está Jaramillo. Jaramillo busca a quién, a Holguín. Era Fernández y le quedó Holguín. Holguín sacó un balazo. Teledirigido superior. Me parece que pegó en el vértice. Me parece que pegó en la juntura. Mató tres arañas de rincón. Y se fue afuera. Y el portero hacía vista. Y ahí la vemos. Qué linda volea. El balón golpea ahí donde las arañas tejen sus nidos. Pero lamentablemente se pierde fuera. Segunda opción clara que tuvo ahí Holguín. No ha podido convertir en este partido. Y sí, a él le rozó la pintura. Le sacó pintura ese. Sí, atento mano que ya es la segunda, tercera llegada por ese sector. Pisa el área. Holguín en volante. Segunda llegada de Holguín. Esperemos una tercera. Holguín. Atropellando desde la posición del volante de creación. Que no se enoje. Si no hay gol, que no se enoje. Que no entra ahí a jugar sucio. ¿Por qué el señor Tepano sale a tomar agua afuera? Está hidratando Tepano y tiene el labio hinchado. Usa un protector de rugby para proteger la dentadura. Hay un trabajo ahí realizado para esa brillante dentadura. Por eso el protector. Balón al área. Arriba Poblete. Arriba también. Candidato para doping. Vamos viendo ese Soto. Era Lara. Y ahora viene Tepano. Acá está Sergio. Yo quiero gritar un gol del tanque. Levanta la mente. ¿A quién la pone? Busca a quién a Holguín. Es bonito el tándem de los zurdos. Tepano y Holguín. Ahí a ver si aparece Totó. Pero el portero. El Jano Vargas. Oblativamente a Cuauco se ha ido quedando un poco. Vélez está tomando un poco más la rienda del partido. Ya lleva dos o tres intervenciones bien buenas. En el área contraria. El que irrumpía era Soto. Se le escapó el balón. Y va a reponer Luis Cofré en lateral. Cobró el de pelo largo acá. De los planillos. Concuerdo contigo. ¿Y dónde está Mauricio Valdivia teado el maú? Si estamos transmitiendo a Cuauco y no está en la cancha. Está lesionado me parece. ¿Y depende de qué día fue esto? ¿El domingo o el sábado? Domingo. No, no, no insista. No insista. Aquí viene Pacarate. Este es el Paca. A ver qué hace Paca. Paca fuera del área. Paca pensaba pero lo interrumpe Sarabia. El volante de corte. Y otra vez Holguín. Y ya se va descolgando Tepano. A ver si vemos el duelo entre Tepano y Pavés. Ahí está. A correr Tepano. Tepano es más rápido. Tepano y el centro. Tepano se frena. Tepano sigue avanzando. Tepano y el centro. Matenga. El balón se va afuera. Cuando la pedía Fernández. Le recrimina Holguín. Yo venía solo. Pero el portero Vargas. Sí, buena jugada de Sergio ahí. Tanque. El mano venía un poquito ahogado. Pero no resolvido bien. Quizás porque los compañeros estaban muy tapados. Y el otro estaba muy lejos también. No pudo haber resolvido de otra manera. Recordemos. Tepano y sus inferiores en O'Higgins de Rancagua. En su juventud. Un delantero zurdo peligroso. Que hoy juega en senior. Y este es Jaramillo. Arriba el goleador. Pelácer. Pero le va ganando el otro. El otro pelado que es Espinosa. Y juega con quién. Con el volante central. Gustavo Soto. Soto se le ha echa al Paca. Pero no lo encuentra. También la pelea el otro Soto Juan. El balón afuera. Ante la presión del Paca. Se caía Poblete. Y va a reponer Cofré. En 34 minutos. Sigue ganando Acuaco. 1 a 0. Con el gol de Pascualetti. Sí, insisto. Creo que Acuaco se está dejando. Creo que el marcar el gol. Perdón. El gol. Los ha hecho bajar la presión y la intensidad. Eso fue un claro faul ahí. Patita arriba. Ahí está. Ahí está. El duende toro. Mete de pierna derecha su noche clásico. Cargado a la banda. Mixto. Con buen pie. Holguín el centro. Ahí está Holguín. Ahí está Fernández. Le quedó a Holguín. Holguín que inventa un parque de diversiones. Fernández. Pégale. Pegó torcido. Manchado. Sin brújula. Sin leá. Se le extravió la brújula. Estaba solo frente al arco. Inmejorable posición. Se juntaron los pelados de los blancos. Y el balón se pierde afuera. Sí, un rebote ahí. Le quedó justo, pero había que pegarle así o así. No le salió. Quiso asegurar con un puntazo. Un puntete, como se decía en el barrio. Y el balón no encontró dirección. El cruce es de cofré. Y acá está Sarabia, que organiza con Holguín. Holguín y Lapid de Fernández por fuera. Tepano también, Jaramillo. No me pareció favorito. Y le va ganando Soto. Y sale jugando con el Lara. A correr Pascualetti. Pascualetti le ganó nomás. Uy, qué lindo le ganó Pérez. Pascualetti. Cuidado, Lapid del Paca. Fuera del área. Aquí está. Paca. Paca toca al medio. Le quedó a Sánchez. Sánchez en el área. Y lo anticipa todo cofré el 13. Jaramillo. Jaramillo en el paralelo central donde comenzó el partido. Ahí viene Jaramillo. Jaramillo se le ha echado de pano. Tres dedos. Era bonito el cambio de juego. Soto. Soto la baja. 36 minutos. Lo gana Cuacu por 1 a 0. Sí, peligrosamente. Cuacu, insisto, se está quedando atrás. Mirá. Se dormía Agusti. No hay mucho apoyo de los volantes para despejar. Tiene un problema ahí al medio serio de conexión a Cuacu. Espinosa. Jugaba largo. Y aquí viene Poblite. Y poco a poco se empieza a apropiar del partido. Vélez Sárfil. Tepano y el centro al área. Era bonita la intención de Tepano. Buscaba en el vértice exterior a Fernández. Y no lo encontró. Le falta ese cachito de finura para encontrar a su compañero al tanque. Pero no deja de ser peligroso ahí con la réplica a Cuacu. Poblite. Arriba el que intentaba era Sánchez. Y ahora le quedó al duende. Mete al área. Buscan al goleador. Le quedó al tanque. Tepano. Tepano la pisa. Se la prepara Sarabia. En 37 la notamos. Otro hermoso remate de media distancia de Sarabia. Se la preparó Tepano. La ejecutó Sarabia. Tres dedos hermoso el macé. Y el balón a centímetros de la ratonera izquierda. Era tres dedos. Cuarto tiro fuera del arco para Vélez Sárfil. Borde externo. Bonito el... Un cachetazo. Este es el duende. Al área. El centro. Y se proyectaba salvo el central en ofensiva. Metía el frentazo salvo. El portero hizo vista y se va largo. Se va afuera. No sé qué opinas tú de utilizar un córner de esa manera. Otro jugador solo. Se marcó solo. No puede creer lo que está viendo Salvo en este minuto en su casa. Está ahí viéndolo y dice ¿Pero cómo? Uy, un tirón ahí. Si estaba solo. Lo vimos. Lo vimos en el momento exacto y que le tira el... Se lesionó el Paca. El Batis. ¿Va a entrar el Batis o qué? No, era... Paca me parece que va a tener que ser sustituido. Veíamos ahí como una lesión muscular. Se prepara la banca en Aku Aku para reemplazar al jugador número 9. Se va el 16 entonces el Paca y se prepara el 9. Ya me apunta el nombre por favor para tomar nota aquí en nuestros apuntes. Todo lo gana Pavés el Manu. Largo buscaba Pascualetti. Y ahora hay un hoyo ahí porque ya no está el Paca entonces Sarabia la tiene fácil. Se combinó con el Duende con Toro. Y ahora viene Pedro Sánchez. Sánchez por dentro buscaba Soto. No llegaba Juan Soto. Jaramillo ahogado contra la línea a ver qué hace. Trata de ir por dentro y luego por fuera pero se le escapa a la Tortuga y lo va a reponer todo Héctor Poblete. Sí, una lástima que ahí ha salido el Paca esperemos que no sea de gravedad su lesión marcada presencia en la ofensiva de Aku Aku una lástima. Cofre y aquí viene con balón dominado este es el el piensa fútbol Gustavo Soto se junta con su homónimo con Juan Soto y le va ganando todo salvo y ahora viene el Duende le había tocado Cofre a ver qué hace mete al área busca al goleador arriba los pelados ganaba Espinosa le queda a Tepano y en 39 anotamos otro remate más ahora del tanque Tepano en 40 minutos clavados de este primer tiempo. dominio absoluto de Aku Aku perdón de Vélez otro remate en este caso del tanque Tepano buena la intención quizás se apuró un poquito debió haber enganchado y buscar por la por la de Palo arriba el balón aquí está Holguín en mitad de cancha se junta con Sarabia Sarabia se le hacha correr al tanque aquí está el 17 este es Sergio Gustavo este es Tepano el de Tararaína toca atrás levantan el centro buscaban a Fernández y el balón se pierde atrás se va largo atrás del área y otra vez va a reponer desde el fondo el elenco de Vélez perdón de Aku Aku que lo está ganando por 1 a 0 se enojan se recriminan los delanteros de Vélez han tenido un dominio asonador en la segunda parte del primer tiempo pero no han podido concretar vemos un cambio este confirmo entra con la número 4 Jonathan Saavedra Artega Jonathan Saavedra con la 4 así es y reemplaza al Paca Jonathan porque también juega ahí en la mitad de la cancha Jonathan Saavedra me dijo exjugador de Mataote Jonathan Saavedra y es su papá su hermano que es suyo no nada su pariente no más tiene un apellido un apellido raro son pocos los Saavedra te aseguro que no son parientes eso pasa con los Saavedra se cambia de Mataote a otro equipo hay algunos pocos pero locos bueno he hecho de menos aquí ya finalizando el primer tiempo veo que aquí la mayoría de los jugadores tienen harto fútbol saben tocar bien el balón y he hecho de menos ese buen trato de balón de tres cuartos de cancha hacia arriba lo ha intentado alguien todo el partido tratar de juntarse con Saravia con Tepano pero ha sido infructuoso hasta ahora tenemos ya minuto cumplido de este primer tiempo tiempo cumplido reglamentario de Senior señores no va más primer tiempo terminado en Mataote Rapanui Acuaculegara Vélez por un gol a cero no olviden que este primer tiempo fue presentado por Ferreterías Jarelet siéntete un constructor para materiales de construcción pinturas tornillos todo lo que necesite y también luces de navidad recuerde visitar Jarelet ubicado en Pukuragi Uca en pantalla ya volvemos Mataote Rapanui